Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo MasaGuía, en este caso el día de hoy es para mostrarles la katana seguramente ustedes el arma que más han visto en los trailers y en el gameplay, etc. entonces el día de hoy les voy a mostrar algunos de los combos y algunas de las cosas interesantes que tiene la katana obviamente puede que me falte alguna cosilla por ahí, algo que no he descubierto pero de manera general les voy a mostrar los combos que se pueden obtener o se pueden hacer con la katana primera cosa, ustedes no están viendo ahí, voy a sacarme, voy a tratar de sacarme acá del... bueno aquí pueden ver, me saqué un poco de la pantalla, que la katana tiene una barrita azul esa barrita azul que está sobre la vida se va llenando a medida que ustedes van matando enemigos y cuando se llena la barrita azul tenemos acceso a una serie de combos extra así que les quería mostrar eso de la barrita azul para que lo tengan en consideración cada vez que golpean a un enemigo se va llenando esa barrita así que voy a volver a mostrarme a mí bueno entonces en ese lado hay una barrita azul, ¿no es cierto? esa barrita se va llenando a medida que van peleando con los jefes, con los monstruos, etc. entonces en la katana tenemos los combos básicos con el cuadrado que son 4 golpes ahí pueden ver, o eran 5, no son 5 golpes con el cuadrado 1, 2, 3, 4, 5 ese es el combo básico con la katana, el golpe débil se podría decir y el golpe fuerte es con el triángulo 1, 2, 3 fíjense que ahí termina con un super slash entonces con el triángulo tienen ese combo también y tenemos con el R2 como un stab si lo apretamos de nuevo tenemos una serie de combos más poderosos entonces tenemos combo con el triángulo que es el combo más débil y tenemos combo con el triángulo que es un poquito más fuerte y luego tenemos con el R2 todo depende de la estamina fíjense que va gastando estamina así que hay que tener cuidado con estos combos el otro combo que pueden hacer es el combo que se da al finalizar los combos con el cuadrado y con el triángulo fíjense 1, 2, 3, 4, 5 y después R2 y hace ese combo y con el triángulo igual 1, 2, 3 y después R2 también hace un finisher se podría decir bueno ¿para qué sirve la barrita azul? la barrita azul es para activar un golpe especial no sé si ustedes lo vieron en el trailer como que activa como una guadaña en la katana como un látigo eso es lo que hace la barrita azul fíjense es R2 triángulo voy a apretarlo rápido a ver si le puedo pegar algún monstruo para que vean acá como es y ahí se fijan que se activa y empieza a pegar con la katana más una guadaña y ese combo está activo hasta que se acaba la barrita azul se acaba la barrita azul y ya no tenemos más ese ese combo especial lo bueno es que funciona con todos los ataques así que pueden intentar hacer cualquier combo y va a tener esa característica especial de guadaña y obviamente cuando se acabe la barrita azul vamos a tener que volver a cargarla completa para obtener ¿no es cierto? el combo especial y volver a tener la guadaña y esos son los combos principales de la katana compañero no tiene más más ciencia obviamente si ustedes tienen un katakana por ejemplo de fuego todos los golpes de la katana van a tener elementos fuego así que es recomendable tener ahí su su katakari de fuego eso es queridos compañeros los combos básicos de la katana no sé si se me habrá quedado algún otro por ahí pero esos son los principales obviamente los combos más largos son cuando el enemigo está en el suelo y los combos más cortos cuando está ¿no es cierto? ahí romperle las patas romperle la cara etcétera la katana tiene harta movilidad es bastante útil contra los monstruos rápidos no hace tanto daño como otras armas pero si pega constantemente así que está bien equilibrada en mi percepción no cierto humilde espero que les haya gustado este video sobre la katana en wild hearts recuerden dejar su pulgar arriba suscribirse a masabune tv activar la campanita y dejar abajito en los comentarios ¿qué te parecieron los combos de la katana? ¿te parecieron buenos? fáciles sencillos recuerden que wild hearts es más un juego más arcade que monster hunter monster hunter tiene hartos movimientos más intrincados que es más difícil de realizar pero este juego como les dije anteriormente es bastante entretenido y cumple su objetivo cuídense nos vemos pronto que estén muy bien adiós adiós gracias